Desde hace más de dos décadas, los grupos de animación conocidos como barras bravas han dado color a los estadios del fútbol mexicano, donde mediante cantos, gritos y brincos alientan a los equipos de la Liga MX. Este modelo, copiado del fútbol argentino, llegó a México en 1996 gracias al Club Pachuca. Poco tiempo tardó para que todos los equipos de nuestro país comenzaran a contar con su propia barra brava, integrada por los aficionados más radicales de cada club. El ser barra brava en México es un estilo de vida que muchos no comprenden, pues el asistir a cada juego de su equipo e incluso viajar a los partidos de visita es una prioridad para estos jóvenes que gastan una buena cantidad de dinero en rendirle pleitesía a los colores de su equipo. Algunos grupos de animación, si no es que la mayoría son apoyados de alguna manera por las directivas de los equipos para la compra de instrumentos musicales, banderas y material para fabricar los llamados trampos, además de que les entregan boletos para juegos de local y visita. Lo anterior ha provocado que dentro de varias barras bravas se hagan mafias que solo buscan el beneficio de algunos líderes, provocando conflictos internos debido a que estas personas ven como un gran negocio los grupos de animación. Es verdad que las barras bravas le dan un toque muy especial a cada juego del fútbol mexicano, pero también es una realidad que el fanatismo con el que viven sus integrantes ha provocado problemas dentro y fuera de los estadios que han llegado a violencia extrema. Lo cierto es que en el torneo Guardianes 2020 será raro ver las tribunas sin estos grupos de animación que deberán esperar a que termine la pandemia de coronavirus para regresar a los estadios. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.